Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a la UCO Psicología del Desarrollo y sobre todo a este horario que es el de las 12.50 en el que muy seguramente muchos estarán acá porque se han inscrito, digamos, o han querido seguir este horario. Bueno, nada, la idea de hoy es estar acá en la conferencia inaugural de la UCO Psicología del Desarrollo y, nada, mi nombre es Liliana Suárez, mi compañera Ana Clara Jerosa, que somos las que vamos a estar con el grupo de los miércoles y los viernes a las 12.50. Entonces, darles la bienvenida y los dejo ahora con Daniela Díaz, que es la coordinadora de la UCO. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la UCO Psicología del Desarrollo. Un especial agradecimiento a la doctora Rebeca Puche Navarro por facilitarnos esta conferencia. Voy a presentarla brevemente. La doctora Rebeca Puche Navarro es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con opción genética experimental en la Universidad de Ginebra, Suiza. Un diploma de estudios avanzados en París, en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, y un doctorado también en la Universidad de Ginebra. Ha dirigido el Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura de la Universidad del Valle, en Colombia, el cual creó, así como el primer doctorado de Psicología en Colombia en la misma universidad. A nivel de la investigación, a lo largo de toda su vida académica, más de 30 años, ha investigado ininterrumpidamente con proyectos en el área de investigación del desarrollo cognitivo. Inicia con investigaciones inspiradas en su formación piagetiana, con estudios sobre el pensamiento científico y ontogénesis del humor en la infancia. Desde hace 15 años y desde su grupo de investigación, lidera estudios que hacen el puente entre la conceptualización post-piagetiana y las teorías y metodologías de los sistemas dinámicos aplicados a los estudios del desarrollo cognitivo. Complementariamente, ha mantenido un interés en estudios sobre la historia de la psicología del desarrollo y la historia de la investigación en Colombia. Tiene un buen número de publicaciones en revistas indexadas, en libros académicos, de los cuales algunos pueden descargarse gratuitamente en la plataforma California Edit. Tenemos en enlace, de todas maneras, para facilitarlos posteriormente. Así que, bueno, bienvenidos al curso, a la unidad curricular. Bienvenida la doctora Rebeca Puche Navarro y muchísimas gracias desde Uruguay por su atención para brindarnos esta conferencia. ¿Listo? Sí, adelante. Bueno, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes allá en Uruguay. Bueno, estoy muy agradecida y para mí es un honor poder compartir con la comunidad uruguaya en psicología del desarrollo. Es un verdadero reto, yo creo, y espero seducirlos o convencerlos de la respuesta a la pregunta con la que titulo la charla de ¿por qué la psicología del desarrollo? Y lo digo porque la psicología del desarrollo, aunque en Colombia jugó un papel fundamental en la creación y en la conformación de la psicología académica, los datos muestran que no representa un área de mucho interés, digamos, en la psicología, para mi sorpresa. Entonces, digamos, mi apuesta y mi reto es que los logre convencer a ustedes de que efectivamente hay por qué estudiar la psicología del desarrollo. Lo primero que hay que decir es que la psicología del desarrollo se define como una dinámica de los procesos de transformación que se producen en un periodo de tiempo específico. Esa es una definición bastante general, salvo lo de dinámica, todo lo demás es una definición estándar para la psicología del desarrollo. Lo que parece interesante es que, y lo que yo les pongo a prueba, es que históricamente ha sido un área sustantiva en el campo de la psicología en general como disciplina y que ha jugado un papel en mi concepto definitivo en la consolidación de la psicología como disciplina científica. Yo siento que este aspecto no es muy reconocido por los psicólogos en general, pero si uno revisa la historia, encuentra eso y yo voy a darles algunos argumentos que confirman esta apreciación. Lo otro es que para muchos autores en este momento, digamos autores como Johnson, Fishery, Dawson, Balsinger, Banguer y otros, consideran que la psicología del desarrollo es el área más promisoria de la psicología en este momento. En algún momento se jugaron los índices que aparecían en la revista Nature y mostraban que la psicología del desarrollo era la que más publicaciones tenía. Hoy en día no he hecho esa revisión recientemente, pero me atrevería a decir que por muchas razones que van a ver, creo que promete mucho la psicología del desarrollo en el campo del desarrollo. del itinerario que va a tener la psicología. Yo voy a partir de cuatro periodos, porque esta visión histórica que tampoco es muy acentuada en los psicólogos. Dasinger dice que a los psicólogos no les gusta la historia de su disciplina por alguna razón que no se entiende. A mí me gusta mucho y yo he elegido cuatro periodos para presentarles a ustedes los hitos de la psicología del desarrollo, porque cada uno de esos fragmentos, de esos periodos, encierran claves que a mí me parecen esenciales. El primero es la emergencia en la psicología del desarrollo a finales del siglo XIX y primera década del XX. Luego la consolidación con lo que se llaman los padres fundadores, que tiene por una parte una plataforma de padres fundadores y por otra parte un cúmulo de investigaciones y de conformaciones de sociedades científicas, que me parece que es importante. El tercero es la década de 1970, que yo en alguna publicación lo titulé como los años maravillosos de la psicología, seguramente coincide un poco con la edad en que estudié esos años. Y finalmente, a final, la última década del siglo XX y estas primeras del siglo XXI, la irrupción de los sistemas dinámicos y una teoría del desarrollo. Esos son los cuatro periodos que vamos a ir revisando cada uno en detalle. El primero, entonces, que es la emergencia de la psicología del desarrollo, digamos, arrastra todos los planteamientos y todas las reorganizaciones en la historia de las ideas que traía el siglo XIX, incluido un poco antes con la revolución industrial, pero, digamos, en ese itinerario de finales del siglo XIX, por supuesto, el papel de Darwin es decisivo. Y Darwin, digamos, va a jugar por razones obvias. Darwin estudia la evolución en la biología y nosotros estudiamos la psicología del desarrollo. Entonces, hay una coincidencia que no se puede desconocer. No siempre los psicólogos del desarrollo asumen ese reto del planteamiento darwiniano, pero eso es importante. El otro punto que me parece importante es que se asiste en las últimas dos décadas del siglo XIX a una explosión de estudios bibliográficos sobre psicología del desarrollo en niños. Desde antes se venía trabajando con niños ferales, con niños salvajes, y se trabajaba en la autobiografía de esos estudios que llamaban muchísimo la atención. Desde el punto de vista de la producción bibliográfica, yo soy un poco sensible a eso, entre 1980 y 1990 hay una duplicación de esos estudios de psicología del desarrollo y en la última década esos estudios se triplican. En esa efervescencia e interés que sugiere la psicología del desarrollo, Preyer va a jugar un papel fundamental. Preyer publica The Mind of Psychology of the Child, que es un libro que se traduce inmediatamente viniendo del alemán al inglés y al francés. Estamos hablando del siglo XIX, de esas traducciones. Hoy en día eso es inmediato, en ese momento no era el caso. Pero Preyer tiene unas características que a mí me parece que vale la pena resaltar, y es que no es solamente por ese libro que se considera el padre de la psicología, sino que él traduce en ese libro una modernización y un traslape de técnicas más científicas al estudio de psicologías narrativas y cualitativas, tratando de darle a la psicología y a esos estudios del desarrollo un tinte más sólido y más científico. Eso es una de las características que me parece fundamental en esa explosión de estudios. El otro punto que me parece fundamental, antes de pasar a los inicios del siglo XX, es que él trata de darle una respuesta desde la psicología científica a los problemas sociales del momento. Esa me parece que es una actitud y un tono y un proyecto que no es muy frecuente en los psicólogos. Los psicólogos, por lo menos, en las comunidades que yo conozco, nos consideramos un poco por fuera de la convulsión política y cultural del momento. Y si hay unas repercusiones, no siempre actuamos decididamente en relación con eso. Entonces, a esos elementos del siglo XIX se siguen los inicios del siglo XX. El siglo XX se llamará el siglo de la niñez, me parece bastante extraordinario, que esa sensibilidad hacia los niños, que no parecía antes tan fuerte. Creo que todos ustedes conocen textos históricos que demuestran que la infancia más o menos se inventa en el siglo XVIII, XIX. Antes era un niño, un adulto en miniatura. Entonces, esta nueva sensibilidad a la niñez es sin duda, digamos, yo diría revolucionaria. En Estados Unidos están los trabajos de Stanley Hall, que son muy, muy experimentalistas, con la herencia de Wundt. Y él inaugura un journal que se llama Journal of Genetic Psychology y promueve los congresos sobre la niñez. Entonces, los estudios que la hacen Clark, donde amplía las investigaciones, tienen medidas antropométricas, agudeza visual, tiempo de reacción, lo que se usaba en ese momento como psicología científica aplicados a la niñez. Y se empiezan a estandarizar instrumentos de recolección de la información. En Francia ocurre una cosa en esa primera década del siglo XX, y es que Binet venía estudiando cualitativamente los, digamos, cuestionarios sobre la niñez. De hecho, Piaget estudió en ese laboratorio y, perdón, nos devolvemos, Piaget estudió en ese laboratorio que hizo fama. Lo que quiero llamar la atención es que todo el mundo conoce la escala de Binet-Simmons, las escalas de las cuales derivan posteriormente el Weschler y todos los estudios psicomotores, la de Stanford, etc. Pero lo que es interesante es que Binet, Alfred Binet, no comienza por ahí. Alfred Binet comienza por estudios bastante cualitativos y la presión de la educación pública, de la ley de educación pública obligatoria para la infancia, lo obliga o lo invita. Nadie lo obliga, pero digamos, es una opción para él para desarrollar mejor los estudios y hacer los primeros test de inteligencia. O sea, la psicometría, con todas las bemoles que pueda tener, me parece a mí que constituye una de las fuentes de validación de la psicología y tiene un papel dentro de la psicología del desarrollo. Yo diría que se empieza a consolidar una mano de obra calificada en investigadores de estudios sobre la niñez. Entonces, cuando digo mano de obra, es una manera rudimentaria de decir comunidad científica. Se empieza a crear una comunidad científica y yo aludo a lo de la mano de obra porque Colombia pertenece a una tradición bastante libresca, digo yo, de la psicología, de estudiar la psicología por libros, por estudios y no embarrarse en la práctica. Y digamos, desde un principio yo estuve muy dirigida, como lo van a sentir ustedes, hacia la investigación y hacia el barro de la práctica investigativa. Es poco deslumbrante, no tiene la vista de los discursos elocuentes, pero que es donde está el centro de la psicología y que yo espero que ustedes lo compartan. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda década, que es la década de la segunda década, que para mí es importante. Son prácticamente 30 años después o 20 años después, según como uno los vea. En esto voy a decir que cuando yo hablo de periodos, soy bastante flexible, no tienen fechas absolutamente claras, no la pueden tener, pero es un periodo en el que se van fraguando las ideas. La década del 30 es bastante espectacular, digamos, y no creo que en psicología haya habido otra época similar en el sentido de que coinciden cabezas e investigadores que no en vano los llamamos los padres fundadores de la psicología. Y esos padres fundadores vienen tanto de Estados Unidos como de Europa. y son grandes teóricos con alguna práctica investigativa, pero sobre todo desarrollan plataformas que yo llamo o conceptualizaciones de la psicología del desarrollo, todas coincidentes en que la génesis, el desenvolvimiento puede encontrarse las llaves del estudio para una psicología del niño, o incluso para una psicología del adulto. Entonces, esas plataformas, como lo vamos a ver en un momento con esas grandes figuras, marcan esa década. Eso me parece como innegable. Lo otro que marca esa época, que es un poco menos conocido, o no lo sé, menos, por lo menos menos brillante, es que hay un conjunto de investigaciones de gran calado en Estados Unidos. GECEL, yo me eduqué con una psicología del desarrollo de GECEL, hoy en día es prácticamente olvidado. Son estudios de largo plazo, longitudinales, que se hacen a todo lo largo de Estados Unidos, tratando de mapear la infancia en Estados Unidos. Esos esfuerzos, me parece a mí, que siguen siendo fundamentales y siguen marcando un norte para la psicología del desarrollo en cualquier momento, y ya se hacía en la década del 30. Igualmente se crean instituciones para la sociedad civil, instituciones académicas, un poco heredadas de Europa desde el siglo XIX, pero ya en el nuevo mundo, digamos. Entonces, una fundación que para algunos de nosotros tiene una especial significación, que es la fundación que da lugar a la revista Child Development, que es de consulta obligada, valga lo que valga en este momento para los psicólogos. Podemos seguir. Los grandes padres fundadores, entonces son James Mark Baldwin. Yo recordaba ayer con un colega que todo el mundo conoce a Baldwin como una, creo que es un reggaetonero. Hay pocos que conozcan a un Baldwin que es un escritor afro muy interesante de Estados Unidos, pero este es otro. Este no tiene tanta fama, pero sin embargo es fundamental para los de la psicología del desarrollo. James Mark Baldwin. Y es fundamental porque más que ninguno establece una especie de norte muy preciso sobre lo que debe ser la psicología del desarrollo. En menor escala está Angel Wallon, un francés de comienzos de siglo, está Heinz Werner en Alemania, está Vygotsky en Rusia, y está Piaget en Suiza, que en mi concepto, con todo el respeto por todos los anteriores, es, digamos, sobrepasa la importancia ya grande de todos los anteriores. Vamos a seguir un poco en la descripción de los anteriores. Entonces, él formula no solamente una teoría genética de la psicología del desarrollo, Baldwin, sino que orienta a la psicología en una dirección biopsicológica que hoy en día es el corte evolucionista, es la psicología evolucionista distinta a la psicología del desarrollo que se adelanta porque tiene una fuente biológica muy fuerte que no tiene, de explicación, que no tiene la psicología del desarrollo y sobre lo cual no me voy a detener. Y él trata de hacer una interpretación social y ética del desarrollo mental. Yo recomiendo leerlo, me parece que vale la pena. Werner es otro que creo que seguramente, digamos, Valsiner, les hablo muchísimo de él, Valsiner es muy cercano. Él, curiosamente, Werner es de la misma, es un poco mayor que Bomber, Talamfi, pero muy poco y incluye la teoría de sistemas dentro de su explicación sobre los componentes que se articulan en el enfoque organístico y holístico con el cual él aborda las emociones, las percepciones, el lenguaje, etcétera. Entonces, como ustedes van viendo, son concepciones distintas, coincidentes todas en la evolución de la psicología. Y Vygotsky, Vygotsky trata de entender el desarrollo sociocultural, muere muy prematuramente. Hay un libro sobre entrevistas imaginadas a Vygotsky en California, el profesor Perinat, yo se lo recomiendo. Es una aproximación a Vygotsky muy personal, muy desde el entorno de los comienzos de la revolución bolchevique y puede ser muy interesante. Desafortunadamente, muere muy prematuramente y la concepción Vygotskyana queda un poco trunca en el concepto. Vamos, finalmente, Piaget, obviamente yo no oculto mi orientación o mi desviación hacia la psicología piagetiana. Para mí es el proyecto más ambicioso, pero también es el más sólido. Él logra realmente construir a lo largo, comienza en el 30, pero él muere en el 80, o sea que 80, 81, él tiene muchas décadas por delante y lleva a cabo su gran teoría. Es una construcción de una teoría que nadie lo dice, pero es una teoría muy democrática, eso es extraordinario. Todo el mundo ve lo malo de que todas las estructuras, que todo el mundo piense con estructuras iguales, pero eso no demuestra sino que Piaget creía, que eso no había diferencias con respecto a que todos podemos pensar y pensar bien. Bien, y lo que él hace es trasladar las preguntas de la epistemología y de los problemas del conocimiento a testarlos, a confrontarlos en una psicología del desarrollo que le permite hacerlo. Piaget era un biólogo, Piaget llegaba al laboratorio, al Instituto de Psicología y saludaba a la secretaria diciéndole, usted y yo somos los únicos no psicólogos de este sitio. Él nunca quiso ser psicólogo y para él la psicología era un ejercicio para probar sus problemas epistemológicos. Entonces la universalidad de esas estructuras, que me parece que es un componente extraordinario, y el componente de cara a los niños de pensar bien. Yo me he enfrentado a todos los ministerios en este país diciendo los niños sí piensan bien, sí saben pensar, y no necesitan del colegio para pensar bien. Es algo que pueden hacer espontánea y naturalmente. No dependen de las instituciones. La institución educativa no solamente no enseña a pensar, sino que a veces obstaculiza que se pueda pensar bien. La institución educativa debe ofrecer escenarios y objetos de estudio para pensar, pero la capacidad de pensar bien la tenemos los humanos y a veces algunos menos humanos, y es lo que Piaget llama la racionalidad mejorante. Ese es el de los tres, de los cuatro o cinco grandes investigadores del 30, en mi concepto, Piaget es el que sobrevive con más ímpetu todavía. Yo todavía soy bastante piagetiana, como se pueden dar cuenta. No soy vergonzante, a pesar de que muchos creen que lo hayan superado. Entonces está en la raíz de la psicología del desarrollo y vale la pena volverlo a estudiar. En esa década, nuevamente, perdón, ya pasamos esto, ya lo dije someramente y por consiguiente lo podemos pasar. Lo que yo quisiera insistir, y ustedes me disculpan, porque voy a ser un poco reiterativa en eso, es el papel de lo metodológico en la consolidación de la disciplina. A cada momento histórico, uno ve el paso de metodologías cada vez más sistemáticas y de mayor cubrimiento para fortificar la psicología. Quiero decirle, y no me excuso de eso, es que yo sí creo en la psicología, en los proyectos, en las metodologías científicas. O sea, por supuesto que las metodologías cualitativas me parecen importantes, pero creo que las metodologías científicas producen dos hechos, que es lo que me parece que hace la ciencia, que son repetibles y medibles. Si las cosas no son repetibles y medibles, es muy complicado que nosotros lleguemos a ciertos consensos y a ciertos puntos. Entonces, en todos los instrumentos nosotros vamos a ver un proceso de refinamiento de esos procesos. En la década del 30 eso es bastante claro. Y eso se termina con la consolidación de lo psicométrico que en esos 30 años se ha logrado consolidar de manera muy grande. Hay una frase, y esto es de Ross Park, que tiene un artículo en Child Development sobre la historia de la psicología, que me tocó mucho, me pareció muy... me llegó al alma, y es que la ciencia avanza no solo por las reflexiones teóricas de los nombres conocidos, sino por grandes científicos y científicas obligadas, olvidadas, individuales, pequeñas, humildes, y que persiguieron un trabajo silenciosamente que se volvió prometedor y que resolvieron empíricamente. Y que hoy en día está casi olvidado. Muchos de las psicólogas que trabajaron en esos grandes proyectos de la década del 30 están prácticamente olvidadas, pero, bueno, no hay que acudir a la década del 30. La psicología es una carrera fundamentalmente de mujeres gerenciada por hombres. Entonces, no es al azar que esto sea así. Pero esta cita de Park me pareció que valía la pena recordar. Esos psicólogos olvidados, en los cuales muchos nos volveremos y que, sin embargo, construyeron los cimientos de la psicología del desarrollo. Así llegamos a la reorganización de los años 70, una reorganización que me entusiasma también mucho. Me parece que, si bien, fíjense ustedes, en los 30 eran figuras de la psicología, en los 70 son grandes núcleos investigativos. Tenemos la revolución cognitiva. En la revolución cognitiva, muchos de ustedes y de otros colegas, digamos, me contradecirán que no es de los años 70, estoy completamente de acuerdo, es mucho antes, desde los 40, desde los 50, pero florece en los 70, al punto que Francisco Varela, el chileno habla de que es una mutación, una mutación en el sentido biológico del término, o sea que hay un cambio absolutamente fundamental en lo que venía y en lo que prosigue. Y Garner habla de una ciencia nueva para la mente, el libro de la nueva ciencia de la mente, que envejeció muy pronto y me parece que fue muy desafortunadamente. Por otra parte, arroja una cantidad de datos empíricos, hay una explosión de investigaciones, de resultados que no se pueden explicar desde las teorías existentes. Normalmente las teorías proponen hipótesis a verificar y aquí tenemos todo lo contrario, aquí tenemos datos que no se pueden explicar desde las teorías existentes. Los 70 también es la emergencia de la microgénesis y la consolidación del método microgenético. Es el paso del desplazamiento del sujeto epistémico al sujeto funcional, donde el foco son los funcionamientos cognitivos. Como ustedes ven, yo tengo una especial énfasis en lo cognitivo. Entonces son los funcionamientos en cortos periodos de tiempo. Y nuevamente el cuarto punto, yo diría que es el papel metodológico. Las técnicas que se usan en ese momento son completamente nuevas y van a renovar el arsenal de los datos psicológicos. Entonces, empecemos por echarle una vista a la revolución cognitiva. Hoy en día se dice que es una de las reorganizaciones. Esto no lo tengo que decir ni que defender. Esto es una de las revoluciones más complejas y con repercusiones en todas las prácticas de la vida cotidiana. Cambió la cotidianidad de la gente, de la tecnología, y hoy lo vemos con la inteligencia artificial, transformaron completamente los entornos y los desarrollos del hombre. Y en mi concepto, me puedo equivocar, pero en mi concepto no hay vuelta atrás. O sea, la revolución cognitiva nos marcó y no hay nada que hacer. Ustedes, en buena parte del auditorio, creo que son todos nativos digitales y lo deben entender mejor que yo. Manuel de Vega dice que la revolución cognitiva propició los avances más importantes de los últimos tres siglos en percepción visual, en comprensión, en producción de lenguaje, en memoria, y todo esto en la década de los años 70. Por eso los llamo los años maravillosos. El otro punto, este punto me parece fundamental, es que la revolución cognitiva entra a cuestionar al conductismo en la psicología en general y en la psicología del desarrollo en particular. La psicología del desarrollo en particular no tanto porque el conductismo no tiene una psicología del desarrollo, no la puede tener. Ellos consideran que es el aprendizaje. Entonces, sus aproximaciones a la psicología del desarrollo son, digamos, bastante tenues. Pero la revolución cognitiva saca a relucir las representaciones mentales, los mapas mentales, la pobreza del estímulo, y la psicología conductista había logrado que nos avergonzáramos de ser mentalistas, de hablar de representaciones. Hoy en día muchos conductistas aceptan las representaciones como mediadoras, pero en ese momento era una posición bastante skinneriana, bastante radical, y no se aceptaba eso. Skinner publica un libro que se llama Verbal Behavior, y Chomsky hace una reseña que en páginas excede al libro Verbal Behavior, y es una crítica demoledora al conductismo. Entonces, no sé, he debido averiguarlo en Uruguay, pero el conductismo sigue teniendo una posición amplia en la psicología del desarrollo, ni qué decir en Estados Unidos, en Colombia también, pero en ese momento era hegemónica, en los años 70 era hegemónica, y de la revolución cognitiva viene esa especie de primer declín en el conductismo. Yo decía que es un poco paradójico porque la revolución cognitiva, que es súper tecnológica, trae las representaciones mentales, que para nada, que no es exactamente, no están en el mismo nivel, pero por eso me parece interesante. En su momento, y lo digo como autoreferencia, que no siempre es, bueno, en varios textos expresé que la psicología sería cada vez más cognitiva. me puedo seguir equivocando en eso, pero sigo creyendo en esa máxima. Entonces, después del núcleo de la revolución cognitiva, el otro gran núcleo que identifica la década de los 70s es el corpus de investigaciones científicas. yo estaba, como soy bastante vieja, estaba bastante joven en ese momento y compartí la efervescencia y el apasionamiento que había por las investigaciones con datos cada vez más ricos, cada vez más sugerentes, cada vez más audaces y cada vez aludían a capacidades cada vez más precoces. Había como una apuesta entre todos los investigadores. ¿Quién encontraba capacidades más precoces? Eso me pareció, ese era como el signo de todas las investigaciones salvo las provenientes de la teoría de la mente que es por razones de edad es un poco posterior y que se sitúan más o menos es en la infancia. Todo esto va a tener implicaciones enormes en la psicología del desarrollo. Yo, uno de los, bueno, entonces, por una parte está la presencia temprana de la representación. Son las capacidades insospechadas del bebé precoz y el bebé precoz no se puede explicar sin las representaciones. Dicen, esto es un poco de leyenda urbana, que ayer en el año 80 en el hospital a punto de morir decía las imitaciones precoces me siguen incomodando mucho. Yo quisiera un poco de más tiempo para poder explicarlas dentro de mi teoría porque era un dato que efectivamente maltrataba su teoría y él estaba especialmente digamos sensible a ese asunto que ayer no era una persona dogmática, yo lo llegué a conocer con datos que no siempre eran coincidentes con su teoría y él tenía una mirada bastante abierta, bastante como de la sorpresa de la persona inocente que guarda todavía eso. Entonces, esas capacidades insospechadas para él seguían siendo muy importantes. Todo esto suponía una nueva mirada sobre el bebé y la infancia, pero no era solamente sobre percepción, las tempranas interacciones y el apego. Si pasamos al siguiente vemos que ¿qué llamamos las imitaciones precoces o las percepciones intermodales? cuando el bebé es capaz de imitar, yo los invito a que todos si tienen familiares, bebés pequeños a su alcance de días de nacidos, les hagan el gesto de protección de la lengua y los bebés de horas de nacido sacan la lengua imitando lo que ven, pero les llamo la atención sobre una cosa evidente y es que ellos imitan ápticamente un gesto que ven, o sea, hay un sistema intermodal, transforman la información visual en una información áptica, lo mismo cuando reconocen un chupo de formas distintas que hay en eso, fijación de la mirada, etcétera, todas esas técnicas y entonces ellos se lo ponen en la boca y luego se les muestra y ellos son capaces de reconocer aquello que tuvieron en la boca, que conocieron ápticamente esos experimentos para mí siguen siendo absolutamente espectaculares respecto a las capacidades de los bebés y todas estas a partir de técnicas muy precisas la intencionalidad todos creo que todos los psicólogos conocen los trabajos de Butterworth de las protoconversaciones de los niños de pocos meses que interactúan con la madre o con la persona a cargo que demuestra capacidades entre comillas metas o sea que hay algo más y lo mismo los datos de pensar en teoría de la mente con finales finales del primer año y del segundo año por ejemplo con producción del humor nosotros lo vimos cuando los niños producen humor que implica tú sabes que yo sé que tú sabes sin ese doble bucle no se hace no se puede llegar a la teoría de la mente y eso se produce muy tempranamente en lo que nosotros vivimos con los estudios del humor entonces estas investigaciones renuevan completamente los datos y cuestionan la teoría y por eso son tan apasionantes y por eso no soportan el dogmatismo porque porque hay que poderlos explicar digamos el problema es dar cuenta de esto y finalmente vamos llegando el tercer núcleo en mi concepto es la microgénesis y el método microgenético el método microgenético inelderiano y la microgénesis en mi concepto esto es bastante discutible es un cuasi paradigma del objeto de estudio porque pone el foco en el sujeto funcional es un pequeño side guess de la época si me perdonan los filósofos la unión de dos lenguas en el método microgenético está inextricablemente unido el método al objeto de estudio con diseños absolutamente extraordinarios y algo dio lugar y luego inelder sobre todo en la escuela de ginebra es al diseño de datos de situaciones nuevas que conducen a datos nuevos los psicólogos trabajamos siempre con las mismas situaciones experimentales la capacidad de inelder es rediseñar las situaciones para entre comillas hacer hablar la mente del niño la situación tiene que hacer hablar la mente del niño no tanto mi teoría sino lo que el niño lo que está pasando en la cabeza del niño en ese momento y la metodología inelderiana con el método microgenético introduce la repetición de intentos la repetición de intentos que posteriormente en el 90 y en la primera década del siglo 21 se va a llamar las medidas repetidas ya la había planteado inelder que en mi concepto no ha sido suficientemente reconocida en la historia de la psicología entonces la microgenesis desplaza como he dicho antes el estudio de grandes categorías conceptuales al sujeto real al sujeto del aquí y del ahora y trata de ver cómo es que el niño inventa soluciones cómo combina lo viejo con lo nuevo cómo se las arregla que es la situación real en esos momentos y hay otro punto que me parece fundamental y es que ese método elimina un modelo de carencias cuando nosotros vemos al niño desde un modelo final lo estamos viendo por aquello que le falta no por aquello que el sujeto tiene y el método la microgenesis y el método microgenético nos devuelven al sujeto al sujeto en positivo por decirlo así luego me voy como ya les advertí que me gusta mucho la metodología les voy a hacer una voy a insistir en este aspecto de la metodología anteriormente a la década de los de los 70 se estudiaba al sujeto una sola vez en una sola medida era una foto particular incluso yo diría que lo único distinto eran los estudios longitudinales que se hacían a partir de fotos o sea ellos seguían guardando una una marcado acento en lo transversal la metodología en contraposición a esa medida particular y a esa única medida la metodología microgenética hace un seguimiento temporal del recorrido del niño en una situación para encontrar un problema específico dicho de otra manera la metodología microgenética recupera el desarrollo es que antes se estudiaban momentos del desarrollo pero no se estudiaba el desarrollo en mi concepto pero eso eso más que discutirlo creo que que allí los argumentos me favorecen los estudios transversales son estudios donde uno los niños se compara a los niños de Nigeria con los niños de Colombia en un momento particular y eso tiene algún sentido pero eso no es un estudio del desarrollo esos son esos estudios comparativos normalmente tienen descriptores estadísticos ANOVA regresiones análisis de varianza mientras que los estudios en series de tiempos empiezan a mostrar medidas repetidas dentro de los cuales hay las técnicas de mínimos y máximos estudios de fase hay muchísimas medidas o la misma metodología en microgenética esto es un ejemplo de una medición que arroja medidas del microdesarrollo si uno si yo me quedara en la aplicación en la pasación son uno aquí hay doce en la coordinada y nos da doce intentos y la x nos da nueve que son medidas en la primera pasación el niño marca un siete y en la última pasación marca un dos y entre en el intervalo hay una unos son irregulares nosotros trabajamos con intentos en cuatro sesiones tres intentos por sesión en un lapso de quince días o de un mes y vemos una trayectoria vemos un desenvolvimiento esto es lo que yo llamo desarrollo lo otro puede ser interesante pero no es desarrollo la siguiente es una tarea de planificación que no nos aparece pero bueno no pasa nada era otra técnica esto es un ejemplo no aparece pero no pasa nada era simplemente una gráfica con otra técnica de mínimos y máximos a mí me encanta ilustrar este estudio de Karen Adolf porque es una no linealidad en el macro desarrollo digamos en todas las discusiones con los colegas ellos me dicen si hay una el micro desarrollo puede ser desigual no así el macro desarrollo el macro desarrollo siempre es creciente y acumulativo pues no en el área de aprender a caminar en el proceso hay supuestamente un gatear que siempre se da como punto de partida y no lo es un caminar con apoyos que se supone que es una etapa intermediaria y luego el caminar autónomo sin embargo Adolf muestra que no es verdad que esos tres esos tres momentos del desarrollo son irregulares y eso es desarrollo eso no es entonces en la conducta del caminar ella encuentra que a veces el niño comienza caminando con apoyos y luego gatea y luego hay un caminar autónomo a veces hay un caminar autónomo y el niño se regresa a gatear y a caminar con apoyos y los estudios son tan rigurosos y tan bellos que yo creo que también vale la pena tomarlos y para mí tienen la importancia que no está hablando solamente del micro desarrollo como hago yo sino que habla del macro desarrollo como y es una conducta digamos que porque todos somos capaces de estudiar que está ahí con los niños a la vista entonces esto sobre qué es lo que pasa entonces y por qué me parece tan importante el micro genético y es que el micro genético le trae a la psicología del desarrollo el fenómeno de la variabilidad el micro desarrollo con sus repeticiones de las situaciones le está diciendo a los psicólogos mire el sistema es un sistema inestable el funcionamiento cognitivo es un sistema inestable digo el sistema cognitivo porque es claro que el sistema emocional es inestable todos pasamos por periodos turbulentos de felicidad a tristeza y de tristeza a felicidad y no nos parece raro pasar de lo uno al otro pero en lo cognitivo si hay una una especie de escosor de decir nosotros no podemos pasar de algo mejor algo peor y en el desarrollo en los micro desarrollo eso sí se dan entonces estas nuevas metodologías dinámicas que no toman fotos sino que capturan desarrollos tienen ventanas de observación donde sale un funcionamiento cognitivo que nosotros llamamos de tipo puerta giratoria donde está marcado por un ir y venir y eso es un eso es absolutamente fundamental para estudiar la psicología del desarrollo hay nuevamente aquí una interrelación entre lo entre lo metodológico y lo conceptual una interrelación que es orgánica esa articulación no 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 puede existir el método sin el objeto y el objeto sin el método eso siempre se ha dicho pero aquí me parece que es súper ilustrativa y estos esos desarrollos variables e irregulares se encuentran tanto en adultos como en la infancia yo lo estudié más en la infancia pero lo estudió en adultos y considera que es lo mismo entonces en lo microgenético la repetición de intentos y la ampliación de ventanas de observación produce esos desempeños regulares que a su vez van a cuestionar la teoría entonces yo lo pongo en términos dramáticos el concepto de desarrollo implosiona el desarrollo no es ni lineal ni acumulativo el ritmo no es regular se registran vaivenes ires y venires se avanza pero hay estancamientos y se anotan los peligros de la noción de progreso esto del progreso es muy interesante yo creo que viene de teorías sociológicas y antropológicas y de política y de ciencia política los Bresson en los años 90 advertía que la noción de progreso obliga a ver el sujeto en función de las carencias como si fuera un eslabón inacabado en relación con el punto de llegada y por eso lo ve desde el punto final no podemos ver el desarrollo de esa manera lo que nos da los funcionamientos es que el desarrollo el progreso implica también pérdida si yo por ejemplo el caso concreto es en los idiomas aprender un idioma de manera dominante en la infancia implica perder la posibilidad de aprender otros idiomas con la misma capacidad eso es pérdida una pérdida que puede ser afortunada pero sin duda pérdida otra cosa que me parece que a mí me deslumbró cuando la descubrí es que el punto de partida no siempre guarda relación con el punto de llegada eso eso quiere decir que no hay que el desarrollo no es homológico no es por homologías y eso digamos es una especie de tara mental que tenemos los psicólogos de ver el desarrollo como homologías que el punto de partida hay precursores del punto de llegada no no es así y las nuevas teorías demuestran que no es así entonces un primer balance es que el desarrollo es dinámico eso es obvio cambia con el tiempo es obvio pero que los elementos que intervienen en ese cambio también cambian con el tiempo y eso no siempre lo asumimos los psicólogos de la misma manera entonces aquí hay un asunto que dio mucha mucha tinta en un determinado momento y es que de las conceptualizaciones de etapas se pasa a una conceptualización en fases del desarrollo muchos psicólogos en ese momento porque ya no hay una conducta a la que corresponda a una capacidad porque si hay estos vaivenes entonces no se puede seguir hablando de lo mismo y no hay una concepción estática como suponen las etapas sino y esa sucesión fija eso no se da las realidades del desarrollo es que son variables e irregulares y eso tengo la impresión en la psicología colombiana que eso los psicólogos han sido muy resistentes al cambio sobre eso digamos Newell y Simon en su manual del 2016 que yo también les sugiero que mire dice que los tiempos en psicología son glaciales que hay una enorme resistencia al cambio yo diría que no es solamente en la psicología para mal de nosotros también en la psicología pero en todo la resistencia a lo nuevo la resistencia al cambio es muy grande y así hay cambios entonces metodológicos en mi concepto hay un cierto interés por estudios de naturaleza ideográfica donde se enfatiza estudiarlos de manera intensiva con muchos datos sobre un solo sujeto o sea ya no es tan difícil publicar incluso en Child Development con trabajos que tengan ANOVAS y regresión no se pueden mostrar datos con nuevas metodologías con series de tiempos y con metodologías microgenéticas y eso obedece a un cambio conceptual en el panorama de la psicología del desarrollo ¿cómo es que podemos abordar esos cambios en la psicología del desarrollo? Curiosamente habría que volver a las dos máximas de Darwin de que en el desarrollo hay evolución y hay sistema y la noción de sistema pasa a estudiar el estado en un periodo a estudiarlo dentro de ese sistema a un estado más completo aunque el sistema no es predecible digamos esa es una de las funciones y el cambio tiene un estatuto especial y no se reduce al aprendizaje digamos dentro de la bibliografía anglosajona el cambio está muy 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 ligado al concepto de aprendizaje y no es el caso creo que los de psicología del desarrollo nos tenemos que independizar un poco de esa concepción de cambio ligada al desarrollo en esos años y aquí entramos a la parte más sensible no sé si tengo mucho tiempo tengo que pasar mucho más rápidamente en esto tal vez este último periodo es los años de reorganización y búsqueda en mi concepto ese clima de insularidad en que todo el que ha estudiado psicología del desarrollo conoce por lo menos tres teorías o cuatro teorías que son no tienen relación entre ellas no se comunican son insulares no quieren comunicarse pero también asistimos al final de sus grandes proyectos y a la presencia de siempre nuevas investigaciones yo diría que hay un clima que sigue estando el clima de los 70 de un clima de búsquedas y de tratar de explicar desde teorías más potentes esos datos que las teorías anteriores no logran explicar yo me permito plantear que los sistemas dinámicos no lineales que yo llamo SDNL por las iniciales es una teoría bastante atractiva bastante difícil porque es muy matemática uno no lo puede trabajar sino con compañeros de física y de matemáticas pero que dan permiten incursionar dentro del desarrollo de una mejor manera los sistemas los sistemas dinámicos no lineales vienen en varias vertientes no hay un solo no hay una sola teoría de sistemas dinámicos tiene muchas vertientes está Telen y Kelson con Spencer y otros en Estados Unidos incluso en Estados Unidos según la universidad hay una corriente interaccionista y culturalista con Alan Fogel Fisher Kurt Fisher ejemplifica en Harvard otra conceptualización donde toma él yo diría muy precavidamente los sistemas dinámicos Lewis y Holstein en el Canadá se enfocan mucho sobre todo Holstein en lo metodológico en Europa los holandeses son los que llevan la delantera con Van der Maas Van der Molenar que creo que trabaja en Estados Unidos Van Geri su equipo de Groningen y en Estados Unidos María Lira en Brasil y el equipo nuestro esto para decir que los sistemas dinámicos si ustedes van a los estudios bibliográficos no son los más populares ni tienen una bibliografía excesiva sin embargo algunos seguimos apostando en esta dirección si seguimos adelante ya estamos casi por terminar el asunto para acudir a los sistemas dinámicos es que ellos dan una respuesta a los problemas del aprendizaje a los problemas de la variabilidad a ese problema donde uno dice no hay secuencias fijas y determinadas donde no hay prerequisitos los ritmos a esa psicología un poco que tiene un cierto caos la teoría de los sistemas dinámicos con la teoría del caos detrás nos muestra posibles leyes subyacentes a partir de metodologías muy matemáticas y de tratamientos muy matemáticos para lo cual se necesitan muchos datos entonces en mi concepto el gran núcleo que marcará la psicología del desarrollo con la variabilidad es que esa evolución se puede identificar a partir de tratamientos que provienen de los sistemas dinámicos en ese sentido es que tanto desde el punto de vista metodológico como teórico me parece una teoría seductora y le ha apostado a eso el otro punto que no he mencionado es que el desarrollo se plantea desde el concepto de emergencia y el concepto de emergencia nos obliga a cambiar la forma en que pensamos el desarrollo la emergencia explica que no haya una relación entre el punto de partida y el punto de llegada explica que en esa interacción intervienen de manera extraña por decirlo o por lo menos no bien conocida todos los elementos que la componen rompe con esa atadura de hierro que tenían las relaciones causa y efecto en un espacio interdependiente no hay causa y efecto hay múltiples variables que empiezan a interactuar se rompe también la relación entre el sujeto y el objeto es mucho más integrador lo uno se prolonga en lo otro el sujeto se prolonga en el objeto y el objeto en el sujeto y por consiguiente la emergencia también hace anacrónico pensar en etapas o sea que los sistemas dinámicos nos ofrecen conceptos para pensar mejor y más adecuadamente los fenómenos a los que tenemos que enfrentarnos los psicólogos del desarrollo para mí son una alternativa posible son un conjunto la definición es que es un conjunto de tratamientos que puede dar cuenta de las discontinuidades y nos pueden dar con tratamientos metodológicos formas para modelizar qué es lo que los psicólogos aspiramos a hacer como científicos sociales es una metateoría una teoría al punto que en la definición que hace un mexicano McNaab dice cualquier cosa o proceso compuesto por un determinado número de variables que definen los parámetros del sistema eso es se puede aplicar a eso a cualquier cosa en ese sentido se asignan valores cuantitativos a esas variables y se crea una imagen matemática entonces desde la no linealidad emergencia reorganización autorregulación permiten estudiar la complejidad de los procesos del desarrollo eso que Maturana y Varela hablan como la complejidad del desarrollo es posible estudiarlos desde los sistemas dinámicos Esther Telen dice que la psicología no se puede seguir pensando antes y después de los sistemas dinámicos y esto lo dice en 1994 Telen muere muy prematuramente en mi concepto y tampoco vemos posterior pues hay algunos alumnos de ella que siguen trabajando pero ella tenía una visión absolutamente brillante de la psicología y de la métrica y voy a decir esto y creo que con esto voy terminando para ella el punto de partida son los propios funcionamientos del sujeto y dice la métrica está en el sujeto es una constante evolución y la métrica está en el sujeto no está en herramientas exteriores y externas al sujeto eso de que la métrica esté en el sujeto coincide con el desarrollo de las métricas coincide conceptualmente con lo que se plantea en el micro desarrollo los sistemas dinámicos proporcionan una métrica pero esa métrica no es una lente exterior no funciona como un concepto estático y modificable se adopta el punto de vista del niño y eso compromete la dinámica del sistema específico del sujeto a mí me parece que eso es brillante yo creo que hay que leer a Telen hay que trabajarla y esto de la métrica me parece yo llegué a esa conclusión por otra vía por vía de lo microgenético y del funcionamiento pero el llegar a eso me permite decirles a ustedes que esa es la vía hay que respetar al niño el niño no es no se puede ver en función del modelo al que va a llegar al modelo final el niño hay que verlo en sí mismo en lo que él está mostrando entonces lo que quería con lo que estoy cerrando ahora la charla es que partimos de una psicología del desarrollo pasamos a entender el desarrollo como sistema y complejo dinámico y llegamos a una ciencia del desarrollo yo creo que hoy en día no se puede seguir hablando de una psicología del desarrollo sino de una ciencia del desarrollo creo que lo último eso recupera los mecanismos de aparición de la novedad que eso es súper importante y recupera las teorías de sistema que se ocupan de los procesos de cambio y de la aparición de la novedad y van a procesos teóricos con procesos metodológicos de los sistemas dinámicos y finalmente yo diría que hay que apropiarse hay que adaptarlos a su propio a su propia cosecha uno no puede eso todo el mundo ya lo sabe simplemente adaptar una teoría sino que hay que ajustarla y hay que estudiarla suficiente para saber qué conviene y qué no conviene pero permiten tienen una capacidad interpretativa flexible que los hace muy ricos creo que la última diapositiva es decir que sigue ampliándose pero creo que hay todavía otra es que yo creo que hay dos puntos que me parece aquí que son importantes es que la psicología del desarrollo siempre aporta un arsenal de datos de evidencia empírica no es en Colombia decimos no es carreta no es no es la parte libresca no hay un robusto arsenal de datos que constituyen el punto de partida lo metodológico juega un papel fundamental en esas reorganizaciones y finalmente el reencuentro entre la teoría y los problemas encontrados en lo empírico y ahora sí no advierto más que para terminar yo diría no para terminar habíamos comenzado con una pregunta de por qué la psicología del desarrollo hemos mostrado un clima de incertidumbre que incluso ahora llega a mostrarnos una cierta inestabilidad y fluctuaciones no parece eso parecen ser rasgos en todos los niveles y en todas las ciencias y en toda la sociedad no parece haber certezas absolutas pero yo creo que para ustedes que están iniciando una vida académica es una fortuna pertenecer a una época de incertidumbres sin certezas absolutas donde ahí hay que estudiar y trabajar e investigar muchísimas gracias les dejo algunos libros que pueden descargar gratuitamente en nuestra página y me abro algunas preguntas y debate que ustedes tengan a bien muchas gracias bueno ahora abrimos entonces un espacio para que los estudiantes que están en la sala puedan hacer algunas preguntas y también nosotros capaz que tenemos alguna para hacer por supuesto mira a lo largo de toda la exposición de la docente en primer lugar me pareció fantástico la información que nosotros a veces desconocemos porque nos pasó además por todas las materias que hemos tenido como cualitativa por ejemplo metodología que son importantísimas en la formación en nuestra formación como profesional digo entonces hay una cosa que yo creí que la tenía clara digo es cierto es decir toda la ciencia de la psicología no hay nada cierto no hay nada de certeza todo es inestable todo va a depender de la singularidad del sujeto ¿no? es eso es así ahora yo creo la pregunta máxima para mí es decir yo no descartaría la digamos el el análisis de las digamos este el análisis de las de las distintas culturas ¿no? porque es una forma digo digamos de de poder descartar de lo que es universal de lo que es común al ser humano en sí como genético ¿sí? y a lo que es digamos propio de la cultura particular de cada de cada colectivo eso para mí es fundamental y yo no no lo no lo descartaría y entonces y en otra de las cosas que yo veo es que si bien es cierto cada sujeto tiene su propia métrica que tiene que ver con la funcionalidad ¿no? digo si no creo que es así sí es lo que medimos es lo que se mide entonces este yo creo por ejemplo que hay hay una hay una cosa que se hace que hemos aprendido que se hace es digamos este en ver lo que es lo interpersonal de lo intrapersonal es por edad por ejemplo por grupo de edades por grupos etarios ¿sí? entonces podemos decir que en determinada y eso tiene que ver también con los cambios y las modificaciones que que recibimos del exterior ¿sí? nosotros como sujetos y únicos y singulares vamos hacia la experiencia vamos hacia afuera vamos hacia el otro y recibimos algo que lo que lo procesamos y lo lo volcamos a su vez a la a la sociedad entonces este esa manera de 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 digamos de de esa direccionalidad entre el el yo y los otros es lo que lo que nos hace ver digamos este donde está el funcionamiento cómo es cómo es nuestro funcionamiento si es normal digo entre comillas entre lo que se espera para un determinado colectivo para una determinada sociedad o no ¿sí? entonces este no sé y creo también en la en la flexibilidad que es es un poco lo que si yo no mal interpreté lo que dijo la profesora este pero como que hay una flexibilidad en cuanto al análisis que nosotros hacemos porque si cada sujeto tiene una singularidad que le es propia es decir está bien porque parte de la de la construcción que él hace de sus representaciones en su microhistoria que es en definitiva lo que nosotros queremos descubrir entonces si un niño viene con problemas de aprendizaje ¿cómo cómo lo es decir cómo lo interpretamos ¿no? y yo creo que ahí digo nosotros tenemos entre todas las teorías y todas las cosas es decir yo creo que todos han dado aportes como para que nosotros tengamos elementos y herramientas para poder interpretar porque al fin y al cabo somos esos intérpretes de lo que nos trae el sujeto este digamos acerca de que de cómo es ¿no? entonces nosotros no yo creo que sí era una información necesaria y eso me aportó muchísimo porque me vino a llenar muchos baches que no que no los tenía presentes pero digo también creo que no que seguimos haciendo camino no sé si interpreté bien Karen no sé si se escuchó ahí si se escuchó perfecto adelante abrimos Rebeca a tu consideración no sé tal vez si hay más preguntas si quieren hacer alguna pregunta más lo que sí les vamos a pedir es que sean breves en el sentido de que podamos incorporar la mayor cantidad de preguntas o consideraciones posibles no sé Ana si hay alguna otra pregunta y si no le damos paso a Rebeca le damos paso a Rebeca sí Rebeca adelante sí tengo varias cosas que decir la primera es que efectivamente la profesora apunta a una a una cierta momento complicado para los psicólogos es que cada individuo nos daría un modelo y no se puede teorizar sobre cada uno sino que habría que tratar de aplicarlo al conjunto y lo que hace lo que hacía la psicología al desarrollo tradicional era justamente da perdón sí no sigo entonces sí efectivamente el peligro es la pluralidad de modelos nosotros eso se puede resolver con los sistemas dinámicos y nosotros en alguna manera lo hemos hecho porque se puede modelizar digamos cuando usted tiene muchos datos se puede modelizar entonces ese peligro de que hay demasiada demasiadas individualidades digamos da paso a muchas individualidades que tienen ciertos modelos comunes ciertos patrones comunes y eso no resuelve algún problema ahora sobre el papel del medio yo estoy completamente de acuerdo digamos me parece que los sistemas dinámicos integran el entorno y lo integran de una manera extraordinaria voy a acudir a una investigación nosotros cuando yo trabajaba en Cali en la universidad trabajábamos sobre pensamiento científico y cerca a Cali hay comunidades indígenas muy indígenas en Popayán e hicimos un estudio donde ellos aplicaban las situaciones nosotros los entrenábamos de alguna manera y ellos aplicaban las situaciones sobre pensamiento científico y fue extraordinario porque lo que nosotros considerábamos lo que ellos leían como pensamiento científico dentro de las situaciones era su versión de pensamiento científico de esas situaciones no era lo que nosotros veíamos lo que no los deshabilitaba o sea era perfectamente digamos válido y porque en el fondo lo que está en cuestión son la capacidad inferencial si son si son las mismas funciones cognitivas las que están comprometidas no la forma en que estén comprometidas entonces ellos la forma que daban era bastante sui generis para nosotros muy distinta a la que nosotros damos pero en el fondo ellos estaban acudiendo y dando cuenta de que esos niños tenían capacidades inferenciales por ejemplo o capacidades de planificación por ejemplo que son propias a un pensamiento científico pero la manera de vestir eso no era la misma y la significación tampoco era la misma y eso es válido y eso es y basta con que uno tenga un mínimo de mente abierta para entender eso y no tener y no verlo de manera digamos radical en eso y y finalmente una aclaración cuando se dice genético no necesariamente se alude a lo biológico sino a la génesis y esa evolución digamos es la que nos da la identidad pero yo estoy de acuerdo y digamos estamos viviendo en una sociedad que llaman woke o sea yo tengo que ver eso con mis familia más joven las generaciones que siguen donde estamos políticamente incorrectos vemos las cosas de otra manera y tenemos la necesidad de abrirnos a una sociedad de otras alternativas culturales y en Colombia creo que hay una enorme énfasis en eso actualmente posiblemente no siempre lo hacemos bien pero creo que de parte de muchos psicólogos del desarrollo y de ciencia del desarrollo lo tratamos de hacer así no sé si respondí o si confundí más al auditorio pero más o menos eso es lo que creo bien no sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio tenemos una pregunta más bien adelante bueno buenas tardes primero que nada agradecer a a Rebeca por por la exposición y a las docentes por la instancia de la conferencia en realidad más que preguntas se me ocurre como una puntualización en base a la intervención de la compañera y a lo que estaba soportando recién Rebeca esto de bueno la complejidad o el riesgo de caer capaz en una sola perspectiva o en una sola teoría para explicar justamente el proceso de desarrollo del sujeto se me vino a la mente el enfoque de Carrasco crítico alternativo justamente que abordamos más que nada en esta UCO y acá en Uruguay me parece que viene bastante el caso del hecho justamente de ese posicionamiento ético para no caer capaz en una sola teoría o en una sola perspectiva que capaz puede reducir un poco lo que se intenta abordar sino tener como ese panorama amplio de poder entender la realidad desde su complejidad y ahí también entra esta perspectiva del sujeto como biopsicoambiental que justamente trae todo esto lo cognitivo el desarrollo afectivo psicosexual de Freud por ejemplo o la perspectiva de Piaget y otras tantas perspectivas que me parece justamente ahí está lo rico de esa perspectiva y ese posicionamiento de poder mirar en complejidad al sujeto y creo que va bastante de la mano de lo que traía la compañera que sin duda obviamente no es tarea fácil pero me parece como muy que viene el caso y muy importante tenerlo en cuenta como puntualización de lo que traía recién Rebeca y la compañera nada se me ocurría ese aporte gracias bien Rebeca yo te quería pedir si te animás a darles a nuestros estudiantes como jóvenes que se inician a la psicología y el desarrollo son estudiantes de primer año de la carrera de psicología ¿cuáles serían tus recomendaciones para abordar los temas dentro de la disciplina? Sí yo creo que hay que leer mucho pero hay que llevar mucho a la práctica o sea hacer muchas réplicas pequeñas de investigaciones que están en el en la plataforma me parece que yo no quiero ser empiricista pero claramente para mí la evidencia empírica que se puede confrontar es un hecho fundamental en la formación entonces por supuesto hay que partir de hay que leer mucho hay que entender muy bien a los autores pero hay que tratar de construir una práctica investigativa paralela a esos a esos conceptos porque no sirve de nada simplemente tener una formación que yo no diría conceptual es una formación libresca por eso digo que proviene de los libros pero no de la práctica investigativa y la ciencia avanza es con con la evidencia empírica controlada sea a partir del método que sea pero en en mi concepto eso es eso es fundamental y un trabajo en equipo hacer equipos de investigación yo trasladé un poco la experiencia ginebrina a Cali y sigo trabajando en equipo me parece que que el psicólogo y en general en las ciencias sociales hay mucha gente que prefiere y tienen unos perfiles solitarios no en psicología al desarrollo usted no puede trabajar sola usted tiene que trabajar en equipo porque la investigación exige una parafernalia donde hay un equipo donde nos estamos rotando siempre entonces esa sería las dos observaciones que yo tendría y que insistan en psicología del desarrollo me parece que es un área crucial para la psicología misma bien no sé si hay alguna pregunta más en la sala y si no agradecemos mucho la posibilidad que nos diste Rebeca de intercambiar contigo sobre temas de psicología del desarrollo y creo que para los estudiantes es un excelente comienzo porque has planteado muchas de las cosas que esperamos empezar a abordar a partir ya de esta semana que viene en las distintas clases que vamos a ir teniendo no sé Lili si cerrás vos de ahí ahí me va escuchando si cerramos acá entonces le damos ya abandonar y bueno darte un saludo Rebeca muchas gracias y esperamos como seguir en contacto contigo para bueno también aprender esto del método microgenético no muchas gracias ha sido un gusto y un placer estar con ustedes y espero que sigamos en contacto así es dale mil gracias 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 gracias